se presentaron a nuestra quinceañera vamos a recibir un fuerte aplauso para Guillermo Hernández nuestra quinceañera que viene acompañada de sus señores padres a Pedro y a las señoras niñas de Marte muchos aplausos 1, 2, 1 y esos aplausos esos aplausos y tenemos esos palos tenemos que traer esos palos a todos y esos aplausos que pasa con esos aplausos y tenemos que traer esos palos y tenemos que traer esos palos y y y y